Nuevos intentos de manipulación, revela Facebook. La red social eliminó más de 30 perfiles a sólo cuatro meses de las elecciones legislativas de los Estados Unidos. Facebook sostiene que se trata de perfiles que intentaban manipular a la opinión pública previo a las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos. Son 32 cuentas de Facebook e Instagram que al ser identificadas fueron eliminadas, la más antigua creada en marzo de 2017 y dentro de las más recientes en mayo de 2018, desde donde habrían sido publicados más de 10 mil mensajes con capacidad de llegar a casi 300 mil seguidores. Facebook aún no ha establecido quienes están detrás de estas cuentas falsas involucradas, en el que denominaron comportamiento coordinado de desinformación. Una noticia que se da tan sólo días después de que Facebook sufriera una caída en la bolsa después de perder las previsiones de ingresos para el segundo trimestre. Según la empresa, esta desaceleración forma parte de lo que denominan su nueva estrategia de privacidad. Se da también después de la crisis de las llamadas noticias falsas y el escándalo de filtración de datos de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica.